Terminado el curso, la asignatura pendiente es ahora encontrar piso. Muy complicado encontrar disponibilidad que sea asequible. Siempre son típicos pisos que dices, madre mía. Económico, céntrico y cerca del transporte público. Son los requisitos más buscados. El precio ronda los 250 euros por habitación. Que estén condiciones, habitaciones separadas y cerca de la universidad. Una búsqueda que se complica porque la demanda supera la oferta. Lo que le digo a la gente cuando viene y me dice, estamos buscando un piso de alquiler, ¿qué debemos de hacer? Pues no esperéis a que salga el piso ideal a 30 de agosto. Si veis algo que es más o menos normal, que vais a estar un año y que luego podéis mirar con un poquito más de antelación, reservarlo. La alternativa son las residencias y los colegios mayores, pero muchos han cubierto también sus plazas. De las 324 habitaciones individuales, el 40% han sido renovaciones y tenemos en estos momentos una lista de espera de 200 estudiantes. Tenemos un buen número de plazas, nunca tantas como la demanda, porque claro, nosotros tenemos casi 7.000 plazas de nuevo ingreso, más todos los estudiantes que están aquí en segundo y en tercero. El ambiente familiar convierte esta opción en la preferida de los estudiantes que se independizan por primera vez de su residencia habitual.